Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil de mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el vals de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De el vals de las mariposas contigo De el vals de las mariposas 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 De el vals de las mariposas